¡Suscríbete al canal! El agradecimiento por el esfuerzo, el sacrificio a todas las escuderías del Super TC2000 que se han quedado aquí en el autódromo, en esta burbuja, durante toda la semana. Y hubo equipo hasta que recuperaron un auto, como por ejemplo el equipo Falda del Carmen. Charlaba con Walter Bozano, que trabajaron en un box, armaron como si fuera un taller mecánico de chapa y pintura y repararon el auto de Rodrigo Aramendía. Tal es así que ganó el uruguayo después del golpe del otro fin de semana. Este viernes, así que el agradecimiento a todos los equipos. Este es el circuito número 9, por donde transita el Super TC2000. Ubicado en el autódromo de Buenos Aires, el fin de semana pasado fue en el 8. Ahora la variante histórica, que es el número 9, con mayores antecedentes en el historial general. Pernia-Fineski ganaron en los 200 kilómetros de la edición del año pasado, 3.353 metros. Un circuito muy utilizado, incluso parte de la Fórmula 1 giró por este lugar. Cinco curvas a la izquierda, seis a la derecha. Sectores de sobrepaso podemos contar dos, tres, uno si se quiere, que es el de la entrada a la parte de mixta. Este lugar es crítico, primera curva a la derecha. Ahora recordamos la maniobra de Ortelli con Brito, Ortelli corriendo con Canapino en los 200 kilómetros. Ese roce, la entrada rapidísima de Ascari. Después ahí sigue el típico lugar de sobrepaso, que es la entrada al mixto. Recordamos aquella ríspida pelea entre Pell. Eucera y Pernia, la vuelta 2 de lo que fue la victoria de Eucera cuando debutó con los Citroën en el año 2017. Un circuito clásico para este Super TC2000. Bueno, ya los protagonistas van rumbo al giro previo, calienta los neumáticos el cumpleañero Leo Pernia. Tres pilotos cumplen hoy, eh. Pernia 45, después Caíto Rizzati, el más joven de los tres que cumple años es José Manuel Zapague. Y saludamos a la gente de YPF, YPF Combustible Oficial del Super TC2000, TC2000 y Superbike Argentino. Aquí están, estos son los 22 protagonistas del Super TC2000 en la voz del señor Andrés Perco. Gracias, Marcelo. Serán 35 vueltas o 50 minutos. Super TC2000 con Pernia y Milla en la primera fila. Detrás, Juan Ángel Rosso y el Pato, Juan Manuel Silva. Posteriormente, Nico Moscardini con Matías Rossi. Detrás de ellos, Agustín Canapino con Facundo Arduzo, que había hecho la por el sábado. Tomás Calguerdi-Gene con Ricardo Caíto Rizzati. Luego, José Manuel Urcera con Matías Muñoz Marchesi. Posteriormente, Marcelo Ciarrochi con Valentín Aguirre. José Manuel Zapague largará con Bruno Armelini. Juan José Garris con Franco Girolami. Posteriormente, Hernán Palazzo con Bernardo Javer con el Chevrolet. Fabián Gianantoni, Rubens Barrichello. Desde la última colocación, después de haber sido excluido parcialmente en la carrera clasificatoria. Y va a tener que bailar con la más fea Rubinho, el brasileño, desde el fondo. Va a tener que hacer lo mismo que hizo el fin de semana pasado, ¿no? Que junto al Pato Silva fueron avanzando y finalmente llegaron séptimo y octavo. Saludamos a los amigos de Geluz, porque Geluz te brinda diseño exclusivo y la más amplia variedad de productos eléctricos. Ingresá en geluz.com.ar. Bueno, ahí está calentando los neumáticos el chaqueño Matías Muñoz Marchesi. Una victoria en el Super TC2000. Ahí está Bruno Armelini. Ahí aparece Garris, Girolami, Hernán Palazzo, Berni Javer, el patito Gianantoni, Rubinho Barrichello y Pedrito Bresi. Cerrando el lote allí con el Chevrolet Cruze. Todo preparado, señores. Se va a alargar en el autódromo de Buenos Aires. Circuito número 9 sin público. Bajo estricto protocolo sanitario, es la segunda fecha del Super TC2000. La gran chance para los Renault de volver a la victoria. Todo preparado. Ojalá tengamos una linda carrera como fue la del domingo pasado. Con ese final electrizante entre Canapiro y Rossi. Todo listo. El pie derecho que va y viene. Se van a emparejar las vueltas del motor con las pulsaciones del corazón. Esperamos que se eleve la bandera verde en el fondo del lote. Todo listo. Aceleran los motores. Se viene el Super TC2000 en Buenos Aires. Todo preparado. Ahora sí. Que se prenda el rojo y después que se apague para que se encienda la pasión. Todo listo. Verde que te quiero ver. De largaron. Allá movió en el fondo bien Ursera. Pero en la punta movió mejor el 1 de Pernia. Cuando viene Canapiro por la parte interna. Tratando de ganar alguna ubicación con respecto a un Renault. También se manda el Toyota del equipo Midas. Allí con Rizzati por el medio. A la punta cortado. El Renault de Pernia. Ahí está por adentro Canapiro. Que quiere ganar terreno. Viene a la chapa con el Renault. Por delante tiene una onda. Aquí está el puntero Pernia. Segundo milla. La tercera posición es para el Honda del colo. Juan Ángel Rosso. Ya dejaron atrás la zona de Azcari. Van al frenaje del Visto. Ahí vienen los Super TC 2000. Los 22 protagonistas de A4, de A5. Quieren doblar. A Moscardini casi lo mandan afuera. Pasa bien Marcelo Ciarrochi con el Citroën. Mientras tanto Pernia dibuja en el 9. Y está logrando la victoria el campeón. Aprovechando la gran largada de Canapiro. ¡Uy! Golpazo de Moscardini. Se pegó un golpe duro Nico Moscardini. ¿De dónde fue? Salió catapultado Moscardini. Allí. ¡Uh! Mirá cómo quedó. Y esto va, sin ninguna duda, a causar la neutralización de la prueba. No, te decía, después de la gran largada de Canapiro. A ver qué pasó con Moscardini. Arrancó. Venía un Renault por el pasto. Ah, lo tocaron, ¿eh? Un Fiat se lo llevó puesto y lo estacionó contra los neumáticos en la zona de los Visto. Ahí está, mirá. ¡Uh! Como una flecha salió. Sí, está mojado el pasto y es terrible. Mirá, mirá. Y claro, ya venían medios enloquecidos, ¿eh? Ahí venía con Gagliardi y Genet. Ah, Moscardini lo toca a Gagliardi y Genet. Y el Fiat se lo lleva puesto, ¿eh? Armelini se lo encontró cruzado al auto de Moscardini. Lo estacionó contra la pila de neumáticos, señores. Auto de seguridad. Una vuelta de carrera. Berni, Amilla, Rosso, Rosso y Silva, Arduzo, Canapino, Rizzati, Ciarrochi. Mirá Ciarrochi y Ursera. Una lástima. La fortuna no tiene nada, Nico, ¿no? Porque el golpe fue bastante fuerte. Una pena lo de Moscardini porque había hecho una buena carrera el sábado en la primera fecha. Y el sábado ayer también. Y no puede cristalizarlo en la final. Lamentablemente para él. Recordamos que siempre estuvo ahí. Sacó puntos incluso en la carrera clasificatoria del sábado. Volvió a sumar. Y ahora se queda prontamente fuera de toda chance. El papá de Nico Moscardini. Una pena. No ha podido completar una vuelta. Te decía de Canapino que, aprovechando quizá la gran largada que tuvo en la fecha anterior, intentó por adentro. Lo veíamos para saltar del séptimo lugar. Un poco mejor posición. Pero no lo pudo hacer. Está detrás de Arduzzo. Conservó el séptimo lugar de largada. Y está delante de Rizzati. Rossi saltó al cuarto lugar. Rosso está en el tercero. Lo mantiene. Esto recién empieza con Silva Quinto. Bueno, ahí está la cámara a bordo en el auto de Agustín Canapino. Vemos el pie derecho. Cómo dosifica el acelerador. Valentamente tras el auto de seguridad. Y debemos decir que tan solo dieron una sola vuelta. ¿Cómo avanzó? Que bien largó Sciarrochi, Andrés. Porque está noveno y había partido de la posición número 13. Efectivamente. Sciarrochi pegó un salto muy importante en la largada. Y también Rossi. Porque más allá de que se quedó uno que estaba en el grupo, que es Moscardini. Largó en la posición 6 Rossi. Y ya pasó cuarto. Muy cerquita del podio. Está detrás de Rossi. Que con el onda está en la tercera colocación. Javier, te escucho. Mirá, Marcelo. Vi que habían hablado con Moscardini los muchachos del equipo. Lo primero que hay que llevar es tranquilidad. Está bien, Nico. Hasta incluso le contó al equipo cómo había sido la maniobra. Estaría bueno que la podamos comunicar a la gente que está mirando la carrera. Sí, está bien. Nada, movió un poquito. Se quedó un poquito patinando en la largada. Y después, bueno, queda por fuera. Y se le mete un Fiat y le pega justo en la rueda trasera. Y lo hace hacer un trompo. Él está bien. Él está bien. Me dijo que estaba bien. Y bueno, que no lo pudo tener. Se le escapó de uno. Gracias, Víctor. Gracias. Salud. Bien. Quien está en contacto con Nicolás Moscardini. Víctor Margaría en representación del equipo Honda. Muy decidido. Pernía en la largada. Claramente tomó la delantera. Vamos a tener la reiteración. Y más. Fíjate que el medio de la pista para Pernía. Y detrás del Villa. En esta vuelta, claro. Bueno, la largada fue compartida detenida. Ayer fue compartida en movimiento. Esta vez ni se le pudo arrimar en Villa. Buena largada de los Renault. Muy buena largada de ese Arrochi, insisto. Que ganó varias posiciones por el lado de adentro. Ahí vamos con Canapino, mirá. Sí, lo puede pasar. Como lo superamos, Moscardini. Y ahí ya va Rossi, otro que largó bien. Mirá Rossi, como por afuera va dando cuenta del Pato Silva. Rossi, otro que ganó varias posiciones. Porque largó sexto y ya está cuarto. Lo destacábamos que Rossi de movida tuvo un buen momento de la carrera. Más allá de que después, en la entrada al Misterio, ahí medio que pierden algunas posiciones. Pero me parece que fue una buena largada de Canapino. Excelente lo de Pernía. Y Rossi por afuera ganó lo que ganó para estar en el cuarto lugar. Cuánto ha crecido el espectáculo con la largada compartida detenida. Totalmente. Un momento de tensión, como siempre. Totalmente. Un momento que genera la partida detenida. No deja de tener su riesgo, lógicamente. Pero bueno, así es. Es que después de... Una y una. No está mal la clasificatoria en movimiento. Y está con partida detenida. Apagó la luz. Se va a reanudar. Pernía, Milla. El color rosa en otro buen resultado. Rossi, Silva, Arduzo, Canapino, Rizatis y Arrochi. Cursera se guardó. El Chevrolet Camaro recta principal. Pie derecho a fondo. Y estamos nuevamente en carrera con el Super TC2000 en Buenos Aires. Segunda fecha del campeonato. Gana el Renault. Gana el campeón. Gana el que está cumpliendo año. Gana Leo Pernía, el de Tandil. Milla le cuida las espaldas. Después vienen los Honda de Rosso y Silva. En medio de ellos el Toyota de Matías Rossi. Ahí está, eh. Rossi pegadito al Honda del color roso. Rossi que quiere la punta del campeonato. Pero ahí va Pernía. Cuando por afuera se va el Fiat de Armelini. Está complicado Armelini hoy, eh. Bueno, pareciera que le meten poco más de presión Milla sobre Pernía. A lo que fue la alargada con partida detenida. Está más cerca, más pegado. Rossi detrás de ellos. Y Rossi intentando avanzar. Cuando lo vemos al Pato Silva peleando como peleó. De muy buena manera en la carrera del domingo pasado. Perdió la posición con Arduzo, eh. Me parece. A ver, ya está allí el flaco Arduzo por delante del Pato. Juan Manuel Silva. Rossi con este resultado es líder. Falta mucho. Rossi adelante en el campeonato. Pernía 32 puntos. Son 5 menos. Canapini pernía con 29 después de lo que es... Uy, mirá, mirá, mirá. Rossi se enredó ahí si le vino el flaco Arduzo, eh. Se enredó Rossi con el auto de Rosso. Y se le vino ahora el flaco Arduzo, que es el nuevo cuarto de la carrera. A ver, quinto de la carrera. Cuando Palazzo ahí casi se va afuera. Y se va a juntar con su compañero de equipo, Rubiño Barrichello, con el cual ayer anduvieron a los golpes. Recta principal, pasa pernía, cuatro vueltas. Segundo Milla, tercero Rosso y cuarto Rossi. Está medio segundo Milla como escolta, pero atención que vienen Rosso y Rossi sobre la posición del segundo. El man Urcera allí peleando la posición con Marcelo Ciarrochi. Me parece que se la ganó Urcera que estaba en décimo lugar. Con ese chevrolete el equipo de Luciano Monti cuando van rumbo a la zona del Vícto. Linda pelea entre Silva Canapino y Rizzati. Se va quedando un Fiat. Silva Canapino y Rizzati están pegados. Silva sexto Canapino, séptimo. Franco Girolami, lento. Y octavo está Rizzati delante de Ciarrochi. Ahí la pelea, el avance. Arduzo lo trae corto a Rossi. Quiere recuperar la posición. Cuando allí veíamos de fondo quedó el dibujo del auto de Nicolás Moscardini. Por ahora el único que ha desertado por ese golpe en la competencia. Cuando ahí va Valentina Aguirre. Va empujando a Aguirre desde atrás. Arduzo viene peleando con Zapag, con Muñoz Marches y Valentina Aguirre. El silencioso piloto de Arrecife. Viene apurando Arduzo. Minuto 23.13 la vuelta para él. Está en la pelea con Rossi. Con Silva que lo tiene detrás. Pero están en un pelotón muy compacto. No obstante Arduzo ha sido el más rápido récord de vuelta para él. 23.13. Ojo que pernilla no se ha escapado tanto de milla. Medio segundo de ventaja con respecto al de Campana. El tercero es Rosso que no les pierde pisada a los del rombo. Se viene Rosso y va Rossi. Va Rossi buscando el hueco para ganar una posición. Está firme ese Toyota número 17. En este momento el más rápido de todos es Canapino. Récord de vuelta 23.039. Canapino detrás de Arduzo. Hace un ratito la vuelta rápida de Arduzo. Ahora de Canapino desde el sexto lugar. Mauricio y un auto que se fue a boxe. Melini tiene todo alrededor tapado Marcelo. Seguramente temperatura. Bueno y fíjate cómo Aguirre lo trae corto a Zapag. Le mostró el auto por un lado y por el otro. El grandote de Recife. Buscando ganar una posición. Ahí está en la zona del Vícto. Ahí viene con un Arduzo que quiere avanzar también. El Renault número 83 del flaco de las parejas. Salió un poquito lento Canapino. Pero me parece que puede salir el auto de seguridad. Exactamente. Auto de seguridad. Claro, por eso levantaban todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hay un plástico tirado ya en plena recta. ¿Por qué salió el auto de seguridad? Uy, se quedó Palazzo. Mirá. Se quedó Hernán Palazzo detenido por esto. Ingresa el auto de seguridad. No ha tenido un buen arranque el chico de la Costa Atlántica. No ha tenido suerte. Tiene Pasto allí en la zona del radiador. Y esto seguramente le paró el motor por temperatura. Ahí está. Salió despedido. Agarró Pasto y por temperatura seguramente Palazzo se detuvo el motor. Y ahí quedó el Toyota número 7. Una pena. Realmente cuando ya vuelve a la pista. Ahí está el auto de Armelini. Que va a tener que superar al auto de seguridad y colocarse en el último lugar. Gana Pernia la carrera. Segundo es Milla. A 3'97. Tercero Rosso. Buena carrera del piloto de Honda. La verdad está aguantando el ataque de Rossi que es cuarto. Quinto Arduzzo. Sexto Pernia. Que había hecho récord de vuelta en la de recién. Séptimo Silva. Pelea con Rizzati. Detrás Urcera. Ciarrochi. Muñoz Marchesi. Zapag. Y el resto. Una competencia que tiene el dominio de Pernia. Que fue claro en el arranque compartido. Tenía el arranque de la carrera. Después con el reinicio anterior. Milla no se le despegó. Estaba casi casi sobre la posición de Pernia. A 3 décimas. Solamente en la vuelta pasada. Bueno. Ahí está entonces. Neutralizada la prueba. Mauricio vuelvo contigo. Sí Marcelo. Yo estoy aquí en el equipo Renault. Enorme tranquilidad. Observando la carrera. Que es lo que hace Leo Pernia. Y también Matías Milla. Hasta ahora. 1 o 2 para la marca del rombo. Bueno. No hay amenaza de lluvia. ¿No? No, no, no. Para nada. No es tan intenso el viento. Como hace minutos atrás. Sí está gris. Pero da la sensación de que no va a llover. Javier. Voy contigo. Podemos confirmar que se ha parado el motor. De Hernán Palazzo. Estima que puede llegar a ser algún tipo de problema de temperatura. Así que una lástima para el piloto de la costa. En cuanto a Bruno Armelini. Llegó con el radiador. Como decía Mauricio. Todo lleno de pasto. El equipo rápidamente trató de devolverlo a pista. Por eso Bruno intentará seguir en competencia. Y recuperar el terreno perdido. Bueno. Ahí va el auto de seguridad. Mientras nosotros nos asomamos aquí en la cabina de transmisión. Observamos como la S10 de Chevrolet está llevando de tiro. El auto número 7 de Hernán Palazzo. Con mucho pasto allí. En la parte del radiador. Después de haberse ido ahí en la zona del tubano. Ahí se despistó Palazzo. Cortó por el pasto. Y ahí vino el problema. Se detuvo el motor. No han ligado Palazzo y Armelini en esta carrera. En este comienzo del campeonato. Está claro que les cae muy bien este dibujo del 9. Y en especial con cierta humedad a los Renault Fluence. Lo vemos con Pernilla, con Mille. Con el avance de Arduzzi. Con la victoria que tuvo Singolani. Con lo que fue el auto de Moscardini. En su momento cuando salió campeón de TC 2000. Bueno, ahí está Pernilla. Milla que le cuida las espaldas. Tercero se mantiene. Buena producción del Honda Civic. Está el color roso. Cuarto es Rossi. Que estuvo acosado por el fanco Arduzzi. Y ya después de Arduzzi viene Canapino. Ambos han superado al pato Juan Manuel Silva. Que se mantiene en el séptimo lugar. Rizanti está octavo. Mirá el pasto. En el corola número 7 de Hernán Palazzo. Estamos nuevamente en carrera. Y ahí va Pernilla. Ahí va Milla. Ahí va el color roso. Veremos si puede atacarlo a Milla. Rosso deberá irse sobre Milla. Porque se le viene Rossi. Sí, lo que quiere Rossi. Ese es el tercer lugar del podio por lo menos. Para salir a buscarlo a Milla. Y eventualmente en la pelea con Pernilla. Voy afuera. Mirá. Cuidado los carreres. Mirá lo que hicieron. Zapag. Zapag y el auto de Aguirre. Y quedó en el medio. Y lo esquiva de milagro. El Fiat. Y allá viene a campo. Traviesa. Valentina Aguirre. Se engancharon. Ya venían jugando con fuego. Exactamente. Ya venían. Cuando estaba la carrera lanzada hace un ratito también. Ya habíamos previsto que podía pasar. Bueno, pasó. Veremos cuál de los dos autos sigue. O si los dos quedan fuera de carrera. Bueno, ya están transitando la zona de Lombú. Aquí aparece el puntero Pernilla. A ver. Mirá. Ah, se fueron los dos. Los dos solitos se fueron. Uno siguió al otro. Uno siguió al otro. Voló el cartel. Después se tocó. En el pasto se tocaron, ¿no? Bueno. Y ahí esquiva de milagro el Fiat. Que no se nos llevó puesto de casualidad. Justo venía pasando Bruno Armelini. Cuando se va quedando Rizzati. A ver qué pasa con Rizzati. Quedó lento. Se tiró a la parte interna. Pasa el puntero Pernilla. Pasa el segundo Milla. El tercero Rosso. El cuarto Rossi. El quinto Arduzo. Sexto Carapino. El séptimo Silva. Octavo Rizzati. Tiro menos Ciarrochi. Décimo está octavo Ciarrochi. Noveno Urcera. Y décimo Rizzati. Porque va perdiendo terreno. Se va quedando Caíto. Apura Canapino desde el sexto lugar. Apura Silva desde el séptimo lugar. Pernilla. Minuto 22.9. La vuelta para él. Y fíjate que está en 22.5 Silva. Hay trabajo para el equipo Midas. Entraron los dos al mismo tiempo, Mauricio. Aguirre con el radiador totalmente tapado. Y no así el auto de Rizzati. Que debe tener otro inconveniente. Bueno, ahí están los dos. Te doy una lástima. Venían cumpliendo una buena carrera. Cuando se tira por afuera Canapino. Y no puede Canapino. Lo quiso pasar Arduzo. Pero no pierde la posición. Con respecto al Pato Silva. Que venía por detrás. Mientras tanto, Pernilla mantiene la diferencia con su compañero de equipo. A ver, Javier. Estoy en el box del equipo Midas. Bueno, el tema de Aguirre claramente es un problema de temperatura. Una falla en el auto de Rizzati. Bueno, que aparentemente no la pueden encontrar. No pueden resolverlo. El auto ha quedado con un cambio puesto. Y está detenido el piloto cordobés en la zona de boxe. Es una lástima. Silva quedó en la fila india. Sin tránsito adelante. Y con pocos que lo presionan atrás. Clave. Récord de vuelta para Silva desde el séptimo lugar. Minuto 22.5. Bueno, será cuestión de tiempo. Porque Rossi ya le amagó para pasarlo por adentro. Al color roso que se defiende muy bien con el Honda. Cuando Milla se abre. Esquivan pedazos de plástico que han quedado en la pista. A ver, mirá. Qué terrible bloqueada. ¿O no? Se le rompió. Se rompió la suspensión al auto de Matías Muñoz Marchesi. Qué pena. Cuando va y ahora sí. Rossi lo pasó. Venía firme Rossi. Pero Rossi se la quiere devolver. Y ahí va Rossi a atacar a los Renault. Atento para Milla y Milla porque se le viene Rossi. Son nueve vueltas de carrera. Falta muchísimo para el final. Y ahora la que va a atacar es Arduzzo. La posición de Rossi. Aguantó hasta donde pudo. Buena carrera. Incluso con esta posición para el color roso con el Honda Civic. Por lo que vi entró a Voxesapaga. Después de aquel golpe con el despiste. Y después golpe con Urairre. Y claro, sí, para sacar el pasto que hay en el auto. Y ahí viene con la suspensión delantera derecha toda rota. Ingresando a Voxes. Matías Muñoz Marchesi. Cuando se va quedando el colo. Se va quedando lamentablemente el color roso. Lo van pasando a quien hizo podio ayer. Y hoy venía cumpliendo una destacada labor. En el tercer lugar van a cerrar diez vueltas. Quedarán veinticinco. Falta mucho. Comienza a atacar Rossi. Va Rossi por la punta. Lo va a ir a buscar a Pernia. Si se lo saca de encima rápido a su amigo Milla. Va a ir a la punta Rossi. Porque tiene un auto rapidísimo. Hoy lo ratificó en la prueba libre. Ahora se pone lindo el tema. Porque va a salir a buscar a Rossi. Mirá Milla cómo lo está. Pasamos amigos pero fuera de la pista le dice. En curro para el equipo. Y va Rossi para adentro. Y lo pasó. Lo pasó como parado Rossi. Con un andar extraordinario. Va al puntero del campeonato a buscarlo a Pernia. Ahí va. Se pone linda la carrera. En diez giros se calentó el Super TSE 2000. Rossi está ya con la mira puesta en el auto de Pernia. De todas maneras Pernia viene rapidísimo. 22-8-80 la vuelta para el campeón de la categoría. Ahora sí estará linda la pelea. Y tengamos en cuenta dos cosas. Si se pone negro el cielo y empieza a llovinar. Y si puede ingresar los autos de seguridad y los vuelve a juntar a todos. Bueno, ahí están recorriendo ya la vuelta número 11. Ahí viene Pernia en la viborita. Ahí va Rossi. Ahí está, ¿viste? Está el auto de seguridad. Ahí está justo. Claro. Está lento. Mirá, yo lo venía lento al puntero. Vos lo llamaste Andrés. Tercer ingreso del auto insignia en esta mañana fría de Buenos Aires. Ahí se ha quedado lamentablemente el auto de Juan Ángel Rosso. Bárbaro para Rossi, ¿no? Porque superó a su rival en la pista y ahora con esta circunstancia se queda encima de la posición de Pernia. No desgastó el auto para acercarse a la punta. Dale, Javier. Bien, acaba de bajarse del auto Matías Muñoz Marchesi. Matías, una lástima. Contanos qué pasó. Sí, una lástima. Veníamos ahí para estar entre los 10. Venía con buen ritmo. Se rompió aparentemente algo la subvención. No tengo bien claro, ¿no? No, hablé con el equipo. No sé si producto de un golpe en la largada. Este, una lástima. ¿En la largada del golpe con quién, Matías? No, no, fue un poco en real la largada. Por las condiciones de pista, por ahí tengo que estar con un charco. Entonces, varios autos se aplaudieron y por ahí, por ahí un roce de eso. Además, ya rompió. Gracias. Volví a ingresar a la zona de boxes el auto de Ricardo Caíto Rizzati. Sospechaban con problemas de temperatura. Detenía el funcionamiento del antilag. Bueno, evidentemente no era eso. Otra vez Rizzati detenido en la zona de boxes. Bueno, el mejor Renault lo tiene Perri. El mejor Toyota lo tiene Rossi. El mejor Chevrolet Canapino. Y el mejor Honda ahora es para Pato Silva. El mejor Citroën lo tiene Ciarrochi. Y el mejor Fiat, estimado Andrés, lo tiene Giro Lamy, que está décimo tercero. Bueno, te cuento, Marcelo, que es tiempo de Cronos. Tené tu cero kilómetro con descuento especial de 150 mil pesos. Financiá hasta 800 mil. Pagá la primera cuota a los 90 días y obtenés seis años a tasa fija. Fiat Cronos, el auto argentino. Bueno, ahí Milla lo tapó hasta donde pudo a Rossi, ¿no? Lo llevó dentro de la ley, pero Rossi indudablemente tenía un auto superior y lo pudo doblegar a su amigo Matías Milla. Berniagana, segundo Rossi, tercero Milla, cuarto Arduzo y quinto Canapino. Sexto está Silva. Me preguntan por el brasileño Rubiño Barrichello. ¿Cómo está Andrés Perco? En el puesto 12. Había alargado último Rubens. La va llevando Barrichello. Recordamos que puede llegar a sacar puntos también si llega entre los 10. Los 10 que suman puntos. Berniagana, Rossi, Milla, Arduzo, Canapino, Silva, Ciarrochi, Urcera, Calguerdi, Gené y Llaver por ahora. Bueno, un Barrichello que ya se refregó, chocó, lo excluyeron, avanzó. Le va tomando la mano al automovilismo argentino. Sí, de a poco le está costando como le costa a Rossi en Brasil también, ¿no? Claro, Rossi que estará corriendo el próximo fin de semana, sábado y domingo en el autódromo de Cascabel. Puede atacar Milla a Rossi, Rossi a Pernia o Arduzo a Milla acá, ¿no? Porque vienen todos apurados. Bueno, ojo con Canapino, ¿eh? Ahí viene Canapino que está ubicado en el quinto lugar. Cuando ya lo vemos al color roso debajo del Honda Civic número 34. Ahí está Pernia. Rossi lo va prácticamente empujando. Y también Milla que quiere recuperarse. Hace todo despacito y con cautela el campeón de la categoría. Recta principal, ahora sí. Gastilla, Pernia, Barrichello por la horquilla. Rossi pegado. Las quiere ganar Rossi que se ha quedado con la sangre en el ojo del fin de semana pasado. Y ahí están en la recta principal. El campeón acelera. Barrichello en la punta va Rossi. Para el tercero Milla va el cuarto Arduzo. Ahí va Canapino. Veremos si hay definición en la zona de Ascario. En el ingreso, en la zona del mixto. Barrichello por afuera. Va Pernia por adentro. Se conocen bien, ¿eh? Se han estudiado bien. Han transitado varias veces. En carreras. En el Super TC 2000. Y hasta inclusive en otra categoría. Y ahí va Rossi a buscarlo. Aguanta Pernia la punta. Ya comienza el Tano a hacer maniobras defensivas. Porque se le viene Rossi. Va Rossi por afuera. Va Pernia por adentro. Va Rossi por afuera. Vuela, se corola. Aguanta el fluo en pegadito a la cuerda. Inteligente el campeón. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo va. Y se tira con todo. ¿Dónde apareció Arduzo? Mirá lo Arduzo. Extraordinario Arduzo. Es el nuevo segundo. Mientras Rossi se peleaba con Pernia. Apareció el flaco de las parejas. Y es el nuevo segundo de la carrera. Y quedó entre los Renault. Detrás de Rossi está Milla. Ahora sale Arduzo a buscar la punta de la carrera. Que la mantiene Pernia. Una maniobra de Arduzo fenomenal en este ingreso. En el final del mixto por afuera. Primero dio cuenta de Milla. Y después por afuera. De milagro no agarró la punta. Pudo con Rossi. Y ahora estará detrás de Pernia. Y va por lejos. Quiere la punta Arduzo. Que pareciera está más rápido. Van a pasar por recta principal. Van a cerrar trece vueltas Carrerón. Ten súper. Trecedos. Miren Buenos Aires. Ahí está el puntero Pernia. Lo miran en espejo. Y ahora lo tiene Arduzo. Compañero rival. Va otra vez Rossi para afuera. Canto Canapino lo quiere pasar a Milla. Va Canapino por afuera. Mamilla por adentro. Esta vez no pudo. No le salió tan fácil a Canapino como le salió a Rossi. Bueno, cómo lo complica. Mirá, Mirá Arduzo. Va Arduzo para afuera. Quiere la punta. Arduzo por afuera. No hay compañero de equipo. Acá no jugamos el uno. Arduzo por afuera. Va Pernia por adentro. Cuando ya partió un Fía. Cambió la punta, señores. Arduzo. Es el nuevo líder cuando va Pernia. Va por la revancha el Tano al frenaje. Y va Rossi por afuera. Rossi, Rossi. Rossi por afuera. Segundo. Se toca con Pernia. No le afloja el Tano. El nuevo puntero es Arduzo. Está en la viborita. Pernia no le afloja a Rossi. Rossi es segundo. Todo sabe que Pernia no le iba a hacer nada raro. Y el nuevo segundo de la carrera, Rossi. Y ahora agarrate a Arduzo. El flaco impecable para pasar a la punta. Una gran carrera del Super 3-2000. Por lejos lo mejor que estamos viendo en mucho tiempo. Para Arduzo. Dos maniobras fenomenales. En especial la que gana la punta. Y ahora está adelante sobre Pernia. Atención con Canapino que viene haciéndole la vida. Imposible a Milla. Quiere estar Canapino también en esa pelea. Un buen nivel, muy buen nivel de los tres Renault en esta fecha. Es que si Canapino lo pasa a Milla quedarán los cuatro referentes que ha tenido la categoría en los últimos tiempos. Gana Arduzo. Segundo Rossi. Tercero Pernia. Y ahí va Canapino. Ahora sí. Ahora va Canapino por afuera con la firme convicción de pasarlo. Cuanto se va al sector de boxe es Bruno Armelini. Ahí va con todo Canapino. Pero no ha podido con un Milla que se defiende. Traccionan muy bien los Renault en el momento que necesitan potencia. Sacan esa pequeña diferencia. Así como le pasó Canapino a favor de Rossi en la final del domingo pasado. Bueno, ahora ese equilibrio, ese balance, lo vemos en los tres Renault que están peleando la carrera. Arduzo, Rossi y Milla. Bueno, Aguirre que está con un giro menos. Quiere avanzar. Ahí pelea la posición con el auto de Elman Urcera que está ubicado octavo en este clasificador. Así está el campeonato con Rossi adelante. Arduzo segundo y Canapino tercero. Lo de Arduzo fue extraordinario, Andrés. El flaco los sorprendió y ahora es líder. Y aparte en una maniobra de mucho riesgo porque encarar por afuera puede tener rédito como lo tuvo. Pero también es un riesgo enorme considerando los que estaban por adentro en la curva. No era que corría contra principiantes. Corría contra dos que están peleando el campeonato y peleando todas las carreras. Pasó tan rápido Arduzo que se le voló el tres del parabrisa. Le quedó el ocho solo. Y aquí está el de las parejas que hagan 14 vueltas, 15 ahora. Falta mucho todavía. Recién nos vamos acercando. A la mitad de la competencia final. Por ahora es de Arduzo y Rossi irá pensando. El otro día Canapino. Cuando ya lo tenía Pernia. Ahora me apareció Arduzo y se mantiene en el segundo lugar. Tercero Pernia que ha perdido contacto con los punteros. Cuando ahí viene Berni Jaber peleando con el Manu Rosera por el octavo lugar. Pero Rossi clava el récord de vuelta. 21-4 para el piloto de Toyota. Que se le escorta. Y en una arriesgada maniobra con Pernia. A la época anduvo los golpes. Ojo con la tracción, con la llanta. Los golpes se rozaron. Ahí y a capa y espada. Rossi gana el segundo lugar. Voló plástico de todo. Y ahí está ganando una gran maniobra. Grandes maniobras en este sector. La del flaco Arduzo para pasar a la punta. En la reiteración de imágenes. Y después la de Rossi para hacer el nuevo segundo. Un Pernia que partió delante. Y ahora marcha tercero. Bueno, tenemos 15 vueltas en una carrera electrizante. Ha pasado de todo en la punta. Arduzo. Rossi que es el más rápido en la zona rápida. Este Toyota como pasó el domingo anterior con la pelea con Canapino. Uy, mira Rossi de costado. Y me parece que vamos a tener más, Andrés. Esto no queda así, ¿eh? Esto no queda así. Va a haber más espectáculo en la pelea por la punta. En cualquier momento se puede neutralizar. Y ahí se van a volver a juntar los tres. Aparece el líder. Tres punteros. Ha tenido la carrera. No, dos punteros. Pernia y Arduzo. Porque Rossi no alcanzó a puntear. Milla se mantiene tercero firme. Cuarto está Canapino. Ahí, perdón. Cuarto Milla y quinto Canapino. Bueno, sexto, otra buena carrera del Pato Silva. Y séptimo también. Es muy bueno lo de Marcelo Ciarrochi. Sí, entra en zona de puntos ursera con el Chevrolet del equipo de Monti. Noveno está Javer. Décimo está Cagliardi. Un poco más atrás. Ahí, muy cerca. Uy, ¿a dónde fuiste, Manu? Bueno, estaba en el octavo lugar. Ahora ese lugar será de Javer. Uy, le dio, ¿eh? Y le dio. Sí, hay que ver qué decisión se toma. Si lo sacan al auto, ingresa el auto de seguridad y tendremos un relanzamiento. Y sería la cuarta vez que ingrese el auto insignia. Ahí atento porque Canapino no ha podido desembarazarse de Villa. Claro, dobló muy abierto, agarró el charco y chau. Fue, partió. Mirá. Mirá. Estaba lindo el Sencilla. Le dio un golpecito. No pasó nada. Perdió la óptica. Pero quedó ahí detenido. Por ahora no hay señalización de auto de seguridad. Van a cumplir 17 vueltas, mitad de carrera. Y malas noticias, Andrés Perco. No, cuarto ingreso del auto de seguridad. Bueno, tenemos la carrera neutralizada por lo que veíamos recién. Uno podía sospechar qué pasaba. Bueno, pasó. Arduzo adelante. Zaparrat siendo la carrera con mucho nervio. Zaparrat porque dice vení Arduzo, firme. Sí, va muy firme. Bueno, no fue casualidad la pole position para Facorduso. Después en la carrera clasificatoria, con el tema de la penalización, largó en la mitad de pelotón. Y no pudo estar en el nivel de pernilla, que no tuvo penalización. Miro el clasificador, Andrés. Y como destacábamos, lo de Barreche, lo hay que destacar también. Había avanzado. Bueno, ahora no lo cuento. Sí, el patito Gian Antuoni. No vino. Pasó. Y había alargado 21, eh. Gian Antuoni. Buena carrera para los Onda en general. Han tenido suerte diversa en el resultado. Bueno, el golpe de Moscardini, después la deserción de Rosso. Mientras estuvo Rosso, estuvo bien. Silva, en muy buen nivel otra vez, está en el sexto lugar. Está detrás de Canapino, delante de Cerrochi. Y ahora estaría Gian Antuoni ahí sumando puntos para el equipo, para él. Javier, gracias Marcelo. Confirmamos que el abandono de Rosso primero fue por esa falla que habíamos anticipado. Comenzó hoy a la mañana. No se pudo resolver. Finalmente Rosso terminó en la zona de boxe. Voy a ampliar un poco el tema con Nicolás Moscardini. Un incidente bastante importante en el inicio de la carrera. Algunos autos que se rozaron. El tuyo fue el más perjudicado. Contame, Nico. Sí, me golpeé muy fuerte. La verdad que no hice una buena alargada. Pero eso está dentro de los parámetros, creo, personales que me involucran. Y son cosas de las que todavía estoy intentando acostumbrarme, ¿no? Creo que demostramos poder estar a la altura en velocidad. Pero, bueno, pequé un poquito en la alargada, perdí algunas posiciones. Llegué muy enredado a todo lo trabado. Pero, bueno, la realidad es que me pegaron por todos lados. Recibí golpes de atrás, laterales. Y cuando llegué a la S me terminaron de sacar del todo. Me pegué muy fuerte contra las gomas y el auto quedó desfigurado. La cola prácticamente borrada. Así que, bueno, habrá que trabajar para recuperar el auto y seguir mejorando en las próximas fechas. Más Cardini. Bueno, un abrazo grande a Marito Espósito del Automóvil Club Argentino. Zunito Lautaro, que cumplió años. El cariño de todos nosotros. Carlitos Boni, que nos manda saludos. Está prendido en la transmisión de Carburando. Y a todos los amigos, es imposible agradecerle a todos porque es una infinidad de mensajes. Saludándonos por esta transmisión de Carburando a través del 3D Space Sports para todo el país. Señores, carrera neutralizada. Se va a reanudar al paso por la recta. Ahora veremos si Arduzzo puede mantener esta ventaja que le ha sacado a Rossi y a Pernia. Una extraordinaria largada en el relanzamiento anterior. Le permiten ganar esta final del Super TC 2000. Van a la recta principal. Pie derecho a fondo. Y estamos otra vez en carrera con Arduzzo. Despegado de Rossi. No lo dejó ni arrimarse al granadero. El tercero Pernia. Cuarto Villa. Quinto Canapino que otra vez va. Va Canapino por afuera. La imagen desde el dron de de arriba. Como encara Roduzzo. Impecable. Como hace la zona de Ascari. Allí está con el Renault. El bicampeón del rombo del Super TC 2000. Está adelante ahora sobre Rossi y Pernia. Cámara a bordo recién de Canapino. Lo tiene adelante a Milla. Yo creo que es el rival a vencer Milla. Un muy buen nivel durante casi todo el fin de semana. Ahí está en el cuarto lugar con este Renault muy bien equilibrado. Para destacar todos los Renault. Porque está bien Muñoz Marchesi también. Están todos dentro de los 10. Que unió... Perdón. Gagliardi. Gagliardi y Gené. Está ubicado en el octavo lugar. Ahí lo tenemos. A Canapino. Adelante está Milla. Y allá adelante la punta de la carrera. Todo muy cerca. Arduzo adelante. Rossi, Pernia, Milla, Canapino. Y detrás de ellos Silva. Vamos con Canapino. Ahí estaba la bajada del tobogán. Se le viene Silva Canapino. También se viene el Citroën de Ciarrochi. Gran carrera. Van a cerrar 19 vueltas. Somos carburando. Estamos por el 13. Con el Super TC 2000. Segunda fecha del campeonato en Buenos Aires. Ya pasa Arduzo. La ventaja con Rossi. Es de medio segundo. El tercero es Leo Pernia. A 1'54. El cuarto es Milla. El quinto es Canapino. Silva hacia Rochi. Gagliardi y Gené. Jan Antuoni. Y ya ver los 10 hasta ahora. 11 está el 11. De Rubens Barrichello. Fijate que Rossi ya se desentiende lo de Pernia. Y sale decididamente a la búsqueda de Arduzo. Ya Pernia queda un poco más cortado. Milla aguantando el ataque de Canapino. Y Silva esperando a ver que pase en una muy buena carrera de Chaqueño. Y en su regreso a la categoría. Ahí está Arduzo. Dibuja en la punta. Se va al ataque. Y otra vez empieza a bloquear el puntero. Y atento con Rossi. Que empieza a evaluar la manera de poder acercarse a Arduzo. Y de ensayar alguna maniobra. El domingo pasado esperó hasta la última vuelta. En esta atacará antes. Están en la vuelta igual. 21-6 para los dos. Tanto para Arduzo como para Rossi. La diferencia es de medio segundo en la Ascari. En la parte rápida, recta y Ascari. Ahí va mejor el Toyota. Pero en este lugar, en la zona del Mixto. En la bajada. En la parte anterior. El Renault tiene muy buen equilibrio. Y ahí saca ventaja. Duelo de talentos en la punta del Super TC2000. Van a cerrar vuelta número 20. Quedarán 15 para el final. Ya pasó al puntero. Uy, Bernie, Bernie. A la leca. Ahí, ahí, ahí. Sacalo, Bernie. Mirá todo el pasto en la trompa del Chiver. Otro que viene con el paso cambiado. Este fin de semana, Bernie Javer. Muy juntitos primero y segundo. 44 centésimos. Ahí va. Javer salió. Lo estoy viendo de la cabina de transmisión. Que salió sin problema. Iba a pasar por la reta. Pero bastante retrasado va Rossi. Salió mucho mejor Rossi. Va con la firme convicción de por lo menos intentar el sobrepaso con respecto al puntero. Cuando Javer se va al sector de boxes. Cómo se mueven los autos en ese famoso salto de Ascari. Cómo está el piso ahí. Incluso en una vuelta de las primeras a Rossi. No digo que lo desacomodó, pero le quitó el rendimiento. Se pasó un poquito. Se pasó un poquito, Bernie. Ahí perdió contacto con primero y segundo. Y ahí va en el Mixto. Ahí trata de despegarse un arduzo que está manejando bárbaro. Con Rossi detrás. Con Pernia tercero tratando de sumar. Ya ganó la carrera clasificatoria. Y ahora no puede seguirle el tren al primero y el segundo. El cuarto es Villa y el quinto es Canapino. Silvan. Otra muy buena carrera. La experiencia del Pato. Que debuta como solista en esta temporada. Increíblemente. En el Super TC2000. Sigue metiendo presión Rossi. Se acercó mínimamente a la vuelta anterior. 4.40. 21.7 la vuelta para él. 21.8 la vuelta de Arduzzo. Y ahí está la tracción. Tracciona mejor o no. Esto es muy parecido a lo de Canapino Rossi del domingo pasado. En el momento de la tracción. Sí, con un Canapino que castigaba duramente los neumáticos traseros. Cuando acá vemos cómo se va justito por delante de Barrichello. Que ya está sumando puntos para el campeonato. Porque está noveno. Obviamente que cambia que el 9 es un circuito quizá más divertido para manejar. Y con otras características. Mirá, mirá, mirá. Va, va, va. Canapino por adentro. No le afloja a Milla. Que aguanta bien con el Renault. Y va Canapino. Va a buscar a Agustín. Quiere superarlo para que no se le escapen los de adelante. Para ir con los otros tres campeones. Que tiene la categoría con Arduzzo, con Rossi, con Pernia. Ahí va la lucha por el cuarto lugar. Entre Milla y Canapino. Ha hecho un correcto desempeño el Negro Milla con el Renault número 28. Uy, va echando humo Pernia. Atento que va humeante. Uy, mirá, larga fuego. Se va prendiendo fuego el montón del auto de Pernia. Atento, eh. Abandoná a Tano, eh. Porque esto va a ir adentro del habitáculo. Ahí va Pernia. Se va prendiendo fuego, eh. Se va prendiendo fuego. Atento. Atento que pare donde están los bomberos, ¿no? Ahí viene Pernia. No sé si se habrá percatado. Esto va a determinar una neutralización seguramente. Ahí venía. Se le venía prendiendo fuego el pontón. Ah, el auto de Pernia. Recta principal. Llevamos 21. Vamos a un 1.22. Se va adentro Pernia. Se va adentro. Una pena. El campeón adentro. Justamente. Mirá cómo entró, eh. Claro, a fondo. Porque se le va prendiendo fuego. Atentos en boxe. A ver, Mauricio. Sí, sí. Sigue en la llama, Marcelo. Impresionante el fuego. Ahí actuaron rápidamente para apagar. Todavía sigue el fuego en el auto de Leo Pernia. No se ha bajado. Terrible la cantidad de humo. Se tiene que bajar, eh. Porque va perdiendo combustible ese auto. Sí, terrible. Bueno, cuidado. Desde acá, desde la cabina, se siente el olor a plástico quemado, eh. Bueno, menos mal que bajó el piloto. Apáguenlo, muchachos. Raudamente. Están todos los bomberos, Marcelo. Ya están los bomberos, ahora sí, eh. Momento de esos sobra. Cómo se prendió fuego, ¿no? Es como que si se hubiera desprendido algo, una manguera de aceite, iba perdiendo líquido, sí. Sigue el fuego. Impresionante, ahora sí. Más bomberos, ahora controlado, eh. No se ve nada en la recta, ¿no? Con este polvo que salió del matafuego. Bueno, una locura lo que ha pasado. Una pena, eh. Simplemente, estás bien, Leo. Sí, todo bien. Bueno, está bien, Leo. Bueno, situación dramática. Y los boxes, la pista y los boxes. El olor a plástico, eh, intoxica realmente. El olor es tremendo. Nosotros lo sentimos de aquí, de la cabina de transmisión con detención. Otra vez Carapino la carga con Milla. Y otra vez Rossi la carga con Arroduso. 48 centésimos entre primero y segundo. 23 vueltas de carrera por tiempo. Quedan 13 minutos. Recta principal. Ahí van los dos. A definir esta carrera. Le han sacado mucha diferencia. Al tercero Milla. Con un Carapino que no ha podido superarlo. Una carrera que se ha cobrado ya. Está los abandonos de Palazzo, de Muñoz Marchesi, de Rosmo, del Manurcera, de Rizzati, de Berni Llaver. Han quedado todos fuera de carrera y también del Nico Moscardini, que fue el primero que salió. Carapino catapultado hacia la parte interna golpeando contra los muñecos de goma. Ahí viene Milla. Ahí viene Carapino. Ahí va Agustín. Bailotea el alerón trasero del Chevrolet Cruze. A ver si puede. Lo tiene medio caído, parecía el alerón. Sí, va como flojo el alerón. Pero bueno, la batalla ha sido dura para Carapino también, más allá de que Milla no... Mirá, está medio caído del lado derecho. Sí, también sufren mucho los autos en los pianos. Más allá de esos muñecos de goma que no quedan muy lindos, no son muy estéticos. Y algunos cuestionaban si eran peligrosos o no. Bueno, están ahí puestos para que los pilotos no corten camino. Fue lo que ayer le torció el espejito a Carapino, uno de esos muñecos de goma. Vos hablás de lo que están en la vigorita. Efectivamente, ¿no? Bueno, ahí va Carapino. Lo persigue por todos lados al Negromilla. Quedan 11 minutos 40 segundos para el final. Por tiempo, por vuelta, llegamos 23. Son 35 las pactadas para esta segunda. Finalísima del año del Super TC 2000. Ahí está la imagen del brasileño Barrichello, que otra vez se mete entre los 8. Primero de carrera, remando desde el fondo, poniendo todo el oficio de manifiesto sobre la pista. Y seguimos atentamente la lucha entre Milla y Carapino. Porque en la punta, Arduzzo por ahora mantiene. Es más, te diría, Andrés, que tiró la ventaja con respecto a Rossi. Sí, 8 décimas es la diferencia de Arduzzo a Rossi. Arduzzo, minuto 22, 104 la vuelta. Rossi, minuto 22, 186. Parecida a la vuelta, pero tiene 8 décimas a favor de Arduzzo. Tercero de Milla, cuarto de Canapino, quinto Silva. Sexto, muy buen trabajo. Lo mejor, obviamente, desde que están en Renault. Bueno, está Leo Pernia. Leo, recién me decías que estás bien, lo importante. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué notaste? Ya en la tercera vuelta le comuniqué que había un humo raro dentro del auto. Y el sonido del motor estaba raro también. Y bueno, de una vuelta para otra se ve que agarró fuego. Y busqué bomberos, no vi. Y ya estaba cerca de los boxes. Así que decidí entrar y fue, creo, una buena decisión. El tema es cuando vas respirando. Ese humo, yo sé que es difícil. Pero llegué bien. ¿Qué lectura hiciste de la carrera hasta ahí? Nada, la carrera, lamentablemente, tuvimos un problema en la pedalera en los minutos de boxe. No pude laburar en la puesta a punto del auto. Y quedamos muy agarrados de cola. Esa es la realidad, no teníamos ritmo en la final. Gracias. Ahí está, el cumpleaños. Sí, lo leo Pernia, que lamentablemente se queda con las manos vacías. Pero en el fin de semana se lleva una victoria porque ganó la clasificatoria, Javier. El tema que en principio origina el fuego es esto. Fíjense, el escape, la salida del escape empieza a tomar parte del pontón. Se empieza a quemar el pontón y la madera del piso. Este puede haber sido el origen del fuego en el auto de Pernia. Sí, que se lo hubiera dejado tirado en el medio del circuito. Hubiera sido peor, sí. Hubiera sido peor. Acá por lo menos estaba todo el equipo, el equipo Renault con los matafuegos que hay en boxe. Y además los bomberos que llegaron y pudieron sofocar el incendio en el auto de Leo Pernia. Tendrá arduo trabajo el equipo de Marcelo Ambrogio para poner en condiciones este auto. Pero todavía falta un tiempo prudencial para la próxima fecha de la categoría cuando sigue la lucha entre Milla y Canapino. Mientras tanto, Rossi ahí está. Le quedan nueve minutos a Rossi por tiempo para intentar la heroica. Exactamente, que se terminará por tiempo la carrera por las 35 vueltas o 50 minutos. Tenemos a Arduzzo adelante, minuto 22.2 la vuelta. Ahora sí perdió algo de tiempo Rossi en este giro. Está a un segundo y medio. El tercero es Milla que aguanta el ataque de Canapino. El quinto Silva, sexto Gagliardi, séptimo Gian Antuoni. Y decíamos que Garris está sumando sus primeros puntos después de su debut el fin de semana pasado. Y si a Rossi perdió otra posición, ahora está en el puesto 12. Destaco una vez más lo del patito. Gian Antuoni, séptimo. Había alargado desde la última fila junto a Barrichello. Séptimo Gian Antuoni y octavo Barrichello. Avanzaron muchísimo desde el fondo, aprovechando algunas deserciones y superando a Auton. Cuando vamos entrando ya en la parte final de la carrera. Ahí viene el Pato Silva, gran recaudador de puntos el Pato. Segurísimo. Corre con inteligencia. Y hablando de recaudar. Sabe administrar lo que tiene entre sus manos este Honda. Y lo va llevando. Y la contracara pernía, Borre. Porque en la carrera pasada también tuvo... Ah, sí, abandonó en las dos. No puede sumar y acá tampoco. Así que tenía una muy buena suma con estos 20 puntos de la carrera. Pero finalmente terminó en boxe Rossi por ahora. Puntero, 42 unidades. Canapino, 38 al igual que Arduzzo. Que hizo la pole y que está demostrando que tenía un auto fantástico. O Rossi tiene algún inconveniente o ya está pensando en la punta del campeonato. Porque le sacó un segundo y medio a Arduzzo ahora. Que la está ganando con autoridad. Una carrera memorable del flaco Arduzzo. Que puso toda su sapiencia de manifiesto en la pista. Y con una maniobra extraordinaria en el mixto. Se hizo primero del segundo lugar. Y después peleando con su compañero de equipo. Lo superó. Y ahora está ganando la carrera. Ese Gian Antuoni. Detrás pegado a Richello. Después viene Giro Lamy. Y el auto de Valentín Aguirre. Recta principal. Ahí va Rubinio. Con la bandera de Brasil en la trompa del Toyota. Y con el casco pintado con la bandera argentina. Ya pasó el ex Fórmula 1 por la recta. Desde el octavo lugar. Otro buen resultado para él. Que sigue evolucionando. Dentro del Super TC2000. Recordando que estará corriendo junto a su compañero Matías Rossi. El próximo fin de semana. Sábado y domingo en Cascabel. Una nueva presentación del Stockal brasileño. Y Canapino no puede con Milla. No puede. Domingo 9 de junio de 2019. En Rosario fue la última vez que ganó Arduzzo. Un año en el que salió campeón Bernier. Y que estuvo muy cerca en aquella carrera de los 200 kilómetros. Que prácticamente empezó a definir el campeonato. Que había hecho la Pol. El Facorduzo. Y ahora está con un muy buen nivel adelante. La carrera con 27 vueltas. Restan 6. Le gana por casi 2 segundos. A Matías Rossi. Que perdió también casi medio en esta vuelta. Tercero es Milla. Gran trabajo de Milla con el otro Renault. Cuarto Canapino. Y quinto Ciclo. La picardía de nuestro amigo Archi. Que me dice. Bernier del Fluen pasó a terminar con un Renault Fuego. Pero bueno. Bueno, mal que no le pasó nada. Recta principal. 6 minutos para el final. Ahí va Arduzzo. Cómodo la victoria. Volviendo el flaco al triunfo. En el Super TC 2000 en Buenos Aires. Le sienta bien el flaco. El Autódromo de Buenos Aires. El de la pareja. Uno de los grandes pilotos que tiene. El automovilismo argentino buscando su triunfo número 13. Para empatar en el historial general. Al Munique Codari el 5 el año que hoy festejó el triunfo de su hijo. En el TC 2000 también con un auto similar. Con el Renault Fluence. Ahí va. Domingo ideal para el rombo. Se está llevando todo. Ha ganado o está ganando con Arduzzo. Logrando el segundo triunfo. Ayer lo hizo el campeón Pernia. En la carrera clasificatoria. Cuando veo a un Toyota, el de Rizzati, que vuelve a entrar al sector de boxes. No se cae el auto de Arduzzo. Está en minuto 22.5 la vuelta. Más rápido que todos. No hay ninguno que esté en ese nivel de giro. Dos segundos 29. Es el mejor momento de Arduzzo. La mayor diferencia. Rossi le soltó la mano. No tiene para salir a buscar la carrera como lo hizo con Canapino el domingo pasado. Una victoria por ahora sólida. En este momento después de un inicio hermoso de la carrera. Fue un carrerón hasta que agarró a Arduzzo la punta. Y ahí se estiró la diferencia sobre Rossi. Bueno, se movió un poquito el Toyota de Rossi. Hoy hablaba en la mañana con el director deportivo del rombo. El experimentado Miguel Ángel Guerra. Y le decía, ¿cómo está Arduzzo? ¿Cómo está el auto de Arduzzo hoy? Me dice, hoy está bien. Está para ganar. No le erró por nada. Está ganando Arduzzo. Segundo Rossi. Y tercero Milla que se defiende como gato panza arriba. Diría un gaucho, ¿no? Ahí está. Con respecto a Canapino que hace lo que puede. Pero tiene revirado el alerón. Va Barrichello en el medio de esa batalla. Lo tiene detrás a Girolami. Y detrás de Girolami venía Garrizapac. Venía un auto retrasado. Buena carrera también de Girolami. Que ayer abandonó. Y desde el fondo hoy Franquito se vino. Largó 18. Y ya está ubicado noveno. Ahí está Aguirre. Está metido en ese grupo. Sí, Aguirre que tiene una vuelta menos. Porque pasó por los boxes. Junto lo mismo que Bruno Armelini. Y Rizzati es el último que está en carrera. Ingresó a boxes. Y ahí está ingresando Armelini nuevamente también a ese sector. ¡Hola, Angelito! Mirá cómo está escondido. Guerra. Allí tras las gafas y el tapabocas. Como corresponde. Cuando viene el líder. Arduzzo. Cómodo en la punta. Ahí viene Rossi. Pensando más en el campeonato. Ya que en la carrera. 3 minutos 42 para el final. 29 vueltas de 35. Termina por tiempo Andrés. Sí, dos vueltas más. Ahí viene Arduzzo muy rápido. Muy firme. Consolidándose con esta victoria. Ya sabe que Rossi no tiene mucho más para salir a buscar. Y la pelea en pista estaría en el aguante de Milla Canapino. Que, bueno, lo aguantó toda la carrera. Un gran nivel de Milla. Bueno, ahí va Arduzzo. 3 minutos 18 para el final. Todavía le van a quedar un par de vueltas. A ver esta reiteración. Barrichello. Barrichello y Girolami. Girolami. ¡Uh! Lo atendieron a Rubinio. Le demostró. ¿Se calentará como lo hizo con Palazzo o no? Lo atendieron a Barrichello. Le demostró Girolami. Que no le importa nada que haya corrido en la Fórmula 1. ¿Cuándo quedan 2.57 para el final? Ahí está. Veremos si será de vuelo. No, le sacó mucho a Rubinio. Es que no le quedó bien el auto. Ahora está noveno Barrichello y décimo. Buena carrera. Vos lo dijiste, Andrés, de Juanchi Garris. El piloto que representa la ciudad de Chascomun. Sí, lo tenemos a Arduzzo en el minuto 22.7. Y Rossi en el minuto 23.7. Un segundo en esta vuelta. Ha caído el rendimiento del Toyota. Respecto de la regularidad y la velocidad que tiene Arduzzo. Bueno, ahí está Barrichello. Que le dejaron también la marca en el Toyota número 11. Y Canapino insiste. Va a insistir hasta la última curva el Titán. Sí, ahí está la carrera, ¿no? Porque él quiere superarlo a Villa. Quiere el tercer escalón del podio. Que por ahora se le viene negando al Titán de Arrecife. Con un Villa que ha manejado muy bien. Ahí larga el humo de escape en el auto número 28. Va a Canapino buscarlo. Y aquí está Arduzzo. Dos minutos finales. 31 vueltas para él. Ahí está Arduzzo. Derechito a la victoria. Una más. Para quien fuera bicampeón de la categoría. Bicampeón del Super TC 2000. Dos vueltitas más quedarán para Arduzzo. Exactamente. Últimas dos vueltas de la final para Arduzzo. Adelante. Fíjate que se abre en la recta. Y encara directamente en la parte veloz. Un muy buen equilibrio este auto. Nos decía Zaparrat que la clave está en que le cae mucho mejor el dibujo del 9. A la característica del balance de carga que tiene este Fluence. Y lo están demostrando. Tanto con Arduzzo. En su momento con Pernilla que ganó la carrera de clasificatoria. Con Milla en un podio. Incluso con Gaguerdi y Gené desde el sexto lugar. Bueno. Ingresa en el mixto con comodidad. Ya mira por el espejo. Y lo tiene allá a lo lejos y hace tiempo. Matías Rossi ya va dejando atrás la viborita del histórico circuito 9. De la ciudad de Buenos Aires. Vuelve a tener automovilismo. Por la capital de la República Argentina. Con esta hermosa carrera hoy del Super TC 2000. Y con esta victoria por ahora. De Arduzzo que pareciera no tiene rivales. Hasta el final. Un Rossi que se ha conformado con el segundo lugar. Y un Milla que sigue aguantando los embates de Agustín Carapino. Va a entrar en la última vuelta el flaco de las parejas. Va a cantar victoria otra vez en el Super TC 2000. Muy sólido, muy firme desde el sábado cuando lo veíamos en la clasificación logrando la pole y haciendo una buena carrera clasificatoria. Ganó el 9 de junio del año pasado por última vez en Rosario. Porque el año pasado ganó una y después fue la pelea con Pernia. Pero Pernia terminó el sonido campeón con más victorias. Así que vuelta triunfal de Arduzzo en el Super TC 2000. 22 segundos finales. Se hizo la noche en Buenos Aires. Y se ha convertido en una noche mágica. Ciudad de Buenos Aires para el flaco Arduzzo. Que al Renault puso en lo más alto del Super TC 2000. El de las parejas va a cantar victoria. Ahí está cómodamente uno de los referentes del automovilismo argentino. Uno de los más rápidos pilotos que tiene la categoría. Va el flaco Arduzzo. Un especialista a la hora de clasificar. Gratificando ahora lo bueno. Que también es para correr. Buenos Aires le sienta bien al Santa Fecino que va a ganar. Me imagino la alegría de Ponche y de Nacho Escocco. Dos fanas que tiene Arduzzo. Que están siguiendo atentamente la carrera. Va a ganar Arduzzo. Vuelve a la victoria. La marca campeona. La marca que ha logrado los últimos tres títulos. En el Super TC 2000. Desciende el tobogán. Allí va el flaco. Va a ganar Arduzzo. Es después de una gran maniobra para pasar a la punta. Aquí está el flaco. Se eleva la bandera a cuadro. Gana Arduzzo en Buenos Aires. Ganó. Ganó el flaco. Aplauso para Arduzzo. Aplauso para Renault. Aplauso para el Super. Con otra gran demostración de automovilismo en Buenos Aires. Ha ganado Arduzzo. Ha ganado el rombo. Segundo Rossi. El puntero del campeonato. Y tercero. Pudo con Carapino. En gran fin de semana. Matías Milla. Una victoria casi que llega con tranquilidad para Arduzzo sobre el final de la prueba. Lo logró buena vistaja sobre Rossi. Más de seis segundos. Pero que tuvo aquella maniobra extraordinaria que le permite a este pilotazo, doble campeón del Super TC 2000, llegar a su triunfo número 13. Un nuevo triunfo para la marca. Una marca histórica. Renault en el historial. 106 victorias con esta de Arduzzo para Renault. Y la victoria número 30 del modelo Fluence para quien fuera campeón 2017 y 2018 de la categoría. Arduzzo, ganador del Super TC 2000. Vuelta de honor para Arduzzo. Ahí va Milla. Buen fin de semana de Milla. Buena cosecha de puntos para el negrito. Excelente lo de Milla. Muy buen nivel de manejo. Y obviamente le respondía el auto para aguantar los embates de Canapino. Ganó Arduzzo. Más de 50 minutos de carrera. Segundo Rossi. Tercero Milla. Cuarto Canapino. Vuelve a estar en la suma de puntos. Silva. Lo mejor de Calder y Genel mucho tiempo. En este caso, obviamente, lo mejor con Renault hace poquitito que está. Sexto lugar. Séptimo para John Antoni. Se recupera John Antoni con el Honda. Octavo Girolami con el Fiat. Noveno Barrichello. Y décimo Juanchi Garris, debutante en esta temporada. Fuera de zona de puntos. Zapag, Ciarrochi. Aguirre, retrasado. Armelin, Rizzati. Bueno, y lo que habíamos visto. Ya el abandono de Pernia. Llaver, Ursera, Rosso, Muñoz, Marchesi. Palazzo. Ahí en la posición 21 que fue el primero en desertar. Bueno, van llegando los protagonistas allí a la zona donde se detienen, con los cubos donde está para dejar el casco, donde tienen el alcohol en gel. La botellita de agua como corresponde. Bajo estricto protocolo sanitario se ha desarrollado esta nueva fecha de automovilismo en Buenos Aires. El agradecimiento a todos, a las autoridades nacionales, a las autoridades del gobierno de la ciudad, por habernos permitido estar aquí una vez más. Y por haber cuidado de nuestra salud en un momento crítico, que está viviendo no solamente la Argentina, sino también el mundo. Ahí va bajado Arduzo. Bueno, el festejo del flaco de las parejas para esta nueva victoria en la categoría, que también lo posiciona en este torneo. Ahí está, el saludo. Y van a ir rumbo a la zona de premiación. Bueno, la reacción del equipo Renault, ¿no? Porque lo habíamos visto en la primera fecha, no en este nivel, con un Canapino y un Rossi sobresalientes, con algunas sorpresas y con algunas dudas que había quedado después del rendimiento de los autos del equipo en el circuito 8. Bueno, se trabajó, se mejoró, le cayó mejor este dibujo del 9 en el balance aerodinámico. Autos muy rápidos, pero que ahora con estas modificaciones de reglamento, con ese splitter que tiene, con la trompa más cargada, con el alerón y con todo lo que ha cambiado, no solamente estéticamente, sino adentro el auto, para Renault le vino bárbaro este fin de semana. Y ahí están los resultados, salvo el susto de Pernia con ese principio de incendio, hubiera sido un resultado con los cuatro autos en los puestos de adelante. Bueno, la imagen hermosa de los autos de este nuevo Super TC2000. Allí Pedrito Bresi, lo vemos a la izquierda, el médico oficial de la categoría, chequeando que todos los pilotos estén bien. Ahí está el flaco Arduzo y hablando de flaco está Mauricio. Sí, no, déjame contarte algo, porque Barrichello está averiguando quién le pegó. No le digas. Entonces vio a alguien de rojo y lo agarró Valentina Aguirre. No, la ligó. Y le pregunta y le hacía seña quién era que le había tocado que lo hizo dar casi vuelta. Y Aguirre dice, yo no tengo nada que ver. Así que bueno, ahí estaba perdido Barrichello averiguando quién lo tocó, pero en realidad fue un Fiat. Vos por la duda no le digas que fue Girolami. No, ¿y saben quién está investigando ahí atrás? ¿Quién? Girolami, Girolami. Sí, Girolami. Sí, lo vi ahí detrás. Bueno, van llegando los protagonistas ya. Cuando ustedes quieran, comenzamos. Bueno, ahí lo vemos a Rossi, nuevo puntero del campeonato. Bueno, ya vamos a ir a la zona del podio, Mauri. Bueno, ahora sí, estoy con Matías Milla, que fue el primero en llegar. Mati, ¿podemos decir que cerrás un excelente fin de semana en Buenos Aires? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Excelente, Mauri. Fui por la victoria, no había nada hablado esta vez. Intenté correr lo mejor que pude. Me forcé mucho aguantando Agustín. Es uno de los mejores pilotos del país. Y estoy agradecido especialmente a mi viejo, que me da una mano gigante en este momento. A Fede Witt, a toda la gente de Action, a toda la gente de Castrol. Y le quiero dedicar el triunfo a un amigo que está en el cielo, que es el Licho, el padre del Rafa. En el tercer lugar le quiero dedicar. Me hubiese gustado ganar, pero bueno, algo es algo. En algún momento ahí se entusiasmaron, fuiste por Pernia, se les vino Rossi. ¿Tuviste que aguantarlo al misil? Sí, sí, imposible aguantar a Matías. Sabía que me iba a hacer una lírica y bueno, viajan un poquito más, los trochotan la recta. Y bueno, contento con el tercer puesto y felicitaciones a todo el equipo. La tranquilidad que te queda es que el auto está. Sí, estamos, estamos bien. Disfrutalo. Bien, la palabra de Matías Milla, ahí está ingresando a este sector del podio. Matías Rossi, que lo saluda a su compañero. Rossi, puntero del campeonato, pero hablame de la carrera, que fue impresionante en la primera parte y hasta inclusive la vuelta 15, 18. Sí, buenas tardes, Mauri, buen día. Muy contento, felicitar a Facundo, a Matías Milla, a todo el equipo Renault que ganaron muy bien, a todo el equipo Toyota, a su Racing IPF Infinia. Tenemos un gran auto ganador, no se está dando por circunstancias de carrera. Creo que la clave y en un buen juego de equipo, Pernia y Arduzo, me molestan dentro de la ley. Leo se pone muy lento para que yo no lo pase, no intente. Quedo en un lugar trabado y ahí Facundo aprovecha muy bien y bueno, ese fue el puesto clave en definitiva para terminar el segundo. En un momento nos da la sensación de que lo vas a atacar permanentemente, como lo hiciste con Canapino, pero después, dice Andrés, le soltó la mano, ¿ahí te diste cuenta que ya no podías? No, no, fui siempre a fondo. Después él empezó a ir más rápido, se me fue yendo. La idea siempre que vengo atrás es atacar en todo momento, al 100%. El fin de semana pasado, como bien vos decís, lo pude hacer con Canapino hasta la última vuelta. Y acá no, acá lo pude presionar unas vueltas, las últimas vueltas Facundo era más rápido. Hizo diferencia y bueno, nos tenemos que conformar con el segundo puesto. Fue un gran fin de semana, uno siempre quiere ganar. Pero teniendo en cuenta las penalizaciones, arrancamos el día 11 ayer y hoy terminar el segundo creo que es muy bueno. Gracias Mati. Gracias a ustedes. Mati es Rossi y ahora sí el turno del ganador, que está feliz. Claro, viste que ahora este barbijo no deja ver la cara. Ahí está, pero estás contento. Felicitaciones. ¿Vas a poner esa maniobra entre las grandes maniobras de Facundo Arduzo? Y las grandes carreras, Mauri. Fuerte abrazo para todos. Primero quiero agradecerle a Marcelo Ambrogio, al Chata, a Oscar, a Martín, a Gaby, a todos los ingenieros mecánicos del equipo que han trabajado muchísimo. A Ale Regi, a toda la comisión de concesionarios Renault, Juan Omota, Carlitos Maco, que tanto apoyan. Y toda la red de concesionarios. Y por supuesto a Pablo Civila, a Valentina Solari, presidente, director comercial y directora comercial de Renault, que nos han acompañado el día de hoy. Y le dije, vení que voy a ganar. Y bueno, y cumplí, gracias a Dios. Se dio una linda carrera y, retomando la pregunta, es una de las grandes carreras que me toca ganar. Desde el puesto 8, largué bien, avancé. Fue friccionada las primeras vueltas. Cuando pude empezar a estar más libre en el camino, pude imponer ritmo. Obviamente tuve un poquito de suerte cuando el coro rojo rompe algo. Y ahí me libero mucho más. Y fui para adelante. Y bueno, aproveché a enfriar bien el auto, en los autos de seguridad, en poder tener grip. Y bueno, salió realmente una hermosa carrera que va a quedar en el recuerdo porque no sé a todos los días largar octaviano. Disfrutala. Dale. Fuerte abrazo para todos. Gracias a todos los sponsors que nos acompañan en un año tan difícil. A Castrol, a Action, a Renault. Y a todos los que nos están acompañando. Y un fuerte abrazo a toda mi familia, a mis amigos, a mi novia, a toda la gente de las parejas, todos los santafesinos. Y a todos mis fanáticos que ayer, algunos, cuando dije saludos a la gente de las parejas, me dijeron, yo soy fanático, no me van a dar saludos. Ahora, les dije que iba a andar en el podio, así que saludo a todos los fanáticos. Gracias por la vuelta. Facundo Arduzo, ahí está. El podio que hace 7 días atrás quienes estuvieron acá se llevaron el obelisco. Ahora, el Puente de la Mujer. Muy bueno el trofeo, muy bueno. Bueno, felicitaciones a los organizadores por la idea realmente espectacular. Un trofeo que sale fuera de lo común. Sí, y Arduzo va a recordar esta carrera, como lo decía, una gran carrera. Largó octavo, cierto, ganó, pero no nos olvidemos que había hecho la pol. Por algo hizo la pol y fue el más rápido del sábado. Lo que pasa es que con la aplicación de penalizaciones y el sistema de formato de campeonato, largó más atrás porque salió en ese lugar en la carrera clasificatoria. Un gran auto para Arduzo. La verdad, contundente. Javier, gracias por todo. Un abrazo grande, confirmamos. Se quebró el soporte del alerón del auto de Agustín Canapino. Brillante trabajo. Terminó en el cuarto lugar. Bien, gracias Mauricio por todo. Chao Marcelo, puerto abrazo, saludos. Andrés, gracias por todo. No fue una transmisión fácil para nosotros. En medio de la carrera TC2000 nos anunciaban el fallecimiento de un colega, un amigo, un compañero como fue Ricardo Mártire, el hombre de pilotos y motores por radio y Autódromo 24 junto a Marcelo Rondina por televisión. En mis condolencias, mis saludos a Mirta, su esposa, a Diego, a Cecilia y el recuerdo permanente para un gran tipo que se nos fue hoy por este virus de mierda, lamentablemente. Gracias por todo. Hasta la próxima.